Nunca es demasiado tarde para el diálogo y para la negociación. La atención sobre la crisis humanitaria y política en Venezuela se intensifica desde las Naciones Unidas. Allí, la presidenta de la Asamblea General, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, alertó sobre la situación dentro de ese país tras el deterioro más reciente de la situación. La presidenta de la Asamblea General en realidad está profundamente preocupada por los acontecimientos recientes en Venezuela con respecto a los hechos políticos y humanitarios. La señora Espinosa llama a todas las partes a buscar un diálogo urgente y constructivo en lugar de separarse más. Diálogo que hasta el momento no ha sido pedido por ambas partes. Sin embargo, la presidenta de la Asamblea General de la ONU está trabajando de cerca con el secretario general en la búsqueda de una salida política, indicó su vocera. Esto ocurre mientras el gobierno en disputa de Nicolás Maduro denuncia supuestos ataques contra su infraestructura provenientes del exterior, lo cual, según sus autoridades, ha llevado a acciones contra la oposición venezolana. Expresamos la posición del secretario general sobre los ataques registrados contra la oposición. Creo que es importante que veamos una disminución de la violencia y que tanto los actores políticos dentro de Venezuela como los que trabajan en el exterior y tienen influencia deben hacer todo lo posible para calmar la situación. Insistió Estefando Jarek, vocero del secretario general de la ONU. Celia Mendoza, voz de América, Naciones Unidas. ...reaction by the secretary general in terms of the rise of tensions there. And the second part is...